La Secretaría de la Defensa Nacional informó que para hacer frente al COVID-19, elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han transportado equipo e insumos médicos para atender esta pandemia. Desde el 31 de marzo han realizado 45 traslados terrestres, transportando 294 toneladas de equipo e insumos médicos para el abastecimiento de los hospitales del sector salud federal. También han movilizado 822 toneladas de suministros clínicos y equipo de protección, que ha sido entregado a los hospitales e instalaciones militares COVID-19 ubicados en todo el país. Y desde el 29 de abril se han realizado 19 rutas aéreas, transportando 128 toneladas de equipamiento e insumos médicos, así como equipo de protección personal. La Sedena señaló que con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos complementan las capacidades del Sistema Nacional de Salud, refrendando su compromiso y responsabilidad de servir al pueblo de México.